Bienvenidos todos al Evangelio de hoy, miércoles 15 de marzo, tercera semana de cuaresma. Lo encontramos en San Mateo 5, 17, 19, Jesús y la ley. Y lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una y ni una coma de la ley antes que desaparezcan el cielo y la tierra. Hasta que todo se realice. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanos, el evangelio de hoy, Jesús, más que nadie, conoce a perfección los mandamientos y la ley. Y nos viene a exhortar, nos viene a dar dos opciones, de que los cumplamos o no los cumplamos. Hermano, yo te pregunto, ¿cuál de estas opciones quieres agarrar tú? Dice, el que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Hermano, para cumplir un mandamiento tenemos que conocerlo, porque no podemos cumplirlo si no lo sabemos. Los diez mandamientos claros y sencillamente están para todos. ¿Lo sabemos? ¿Los practicamos? Hagamos eco a esta palabra que hoy estamos compartiendo. Si queremos ser los pequeños en el reino de los cielos, no los cumplamos y enseñemos a otros a que no los cumplan. Pero, si los decidimos a cumplirlos y enseñar a los demás a que hagan lo mismo, seremos reconocidos en el reino de los cielos. Es nuestra meta llegar al cielo, mis hermanos. Jesús los viene a exhortar una vez más a que pongamos en práctica los diez mandamientos. Como católicos, sabemos que hay diez mandamientos. Ahora, vamos a ser salvos por la gracia, por la gracia divina de Dios, cumpliendo la voluntad. Y la voluntad de Dios es clara. Ahora, cumplamos y practiquemos con amor y con respeto cada detalle, cada palabra que el Evangelio nos relata. En este tiempo de cuaresma, es muy importante poner en práctica el mandamiento número uno. Amar a Dios sobre todas las cosas. Comparte el video y dale un me gusta. Así apoyas a este apostolado que está llevando el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Para que algún día esa semilla florezca y dé frutos. Amén.